Hoy les quiero compartir la nueva tula impermeable para usar con el detector de metales. Esta es de elaboración 100% nacional, con material de alta calidad y de muy buen terminado. Esta parte es muy práctica, ya que se puede usar con la correa, o con la cinta que se puede ampliar y abrochar a la cintura, o con ambas para mayor comodidad. En su parte posterior, está este pequeño bolsillo, que queda oculto al momento de colocarse la tula. Acá está el compartimiento del pointer, que creo que es ajustable. En este accesorio podemos colocar alguna pala con un mosquetón. Y aquí, tenemos un bolsillito adicional donde podemos guardar ya desde nuestro vehículo o algo pequeño. Tenemos un tercer bolsillo mediano, donde podemos depositar objetos seleccionados, y gracias a la malla del interior, no llevaremos tierra o arena para la casa. El cuarto bolsillo es más grande, y con los mismos beneficios de la malla que nos evita transportar mugre. Y un quinto y último bolsillo que queda oculto, este es mediano, donde podríamos guardar nuestros objetivos más valiosos. Tenemos así, una nueva tula, muy práctica y moderna, de vinos acabados. También tiene estos espacios donde podríamos colgar varios accesorios que necesitemos a la hora de salir a prospectar. Definitivamente, esta malla de loma es lo más novedoso en esta nueva tula. Si estás interesado en adquirir este producto, simplemente me escribes y te comento. Ah, se me escapaba algo muy novedoso. Aquí podemos colgar nuestra pala o talache, como le llaman en algunos países.